Bueno, siempre es bueno ganar, salir adelante. Es un gran partido, el equipo se ha comportado muy bien. Yo creo que eso no decide nada porque esto es una serie bastante larga, es decir, un play-off es largo. Pero bueno, es muy elegante salir con el primer partido, que en definitiva ya eso nos da ciertas ventajas desde el punto de vista psicológico. Me sentí un poco, primero un poco como un buen cubano nervioso porque una post-temporada es algo difícil para cualquier pelotero. Nada, salí a hacer mi trabajo, lo que habíamos entrenado, lo que habíamos hecho durante la campaña, que fue una buena campaña. Y nada, abrir delante en cualquier juego siempre es muy importante porque ya das un paso más hacia la victoria. Es algo muy grande, es una cifra que todo atleta busca, los 100 horrones, 1000 hits. Me da mucha alegría y también el momento que llegó fue muy importante. En los play-offs, cuando el equipo lo necesitaba para seguir dando los pasos hacia adelante en el campeonato, creo que no pudo haber sido otro mejor momento que este. Gracias. Gracias.